Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia se van a paro, ya era el último nivel de los que faltaban para irse a esta suspensión de labores que inició hace dos semanas. Ha ido escalonándose, ha ido escalando el conflicto, ha ido escalando la presión y la protesta y faltaba esta, la Suprema Corte. Es parte de esta estrategia del Poder Judicial para defenderse y para hacer algo. Sin embargo, hoy día martes ya amenazan para que hoy mismo se suba al pleno el votar, el votar con esta mayoría calificada que tiene Morena, el votar esta reforma que promovió López Obrador, sin haberle modificado nada excepto los famosos jueces sin rostro. ¿Qué sigue? Bueno, faltan varios tramos, falta que en el Senado consigan corromper a un senador para que les den esa mayoría y la reforma se den automático. No puede pasar si no, si no pasa primero por el Senado. Sin embargo, en la Cámara de Diputados la van a lograr, la van a festejar, van a anunciar y ese es un golpe de ánimo para la 4T. Y bueno, es un golpe que recibirán todos los trabajadores del Poder Judicial que están preocupados por su trabajo. Pero ayer fue simbólico, así como lo estamos viendo, en una urna, como debe de ser, democráticamente se decidió si se iban a paro o no se iban a paro. Sin necesidad que alguien los manipule, sin necesidad que alguien los amenace. Tomaron la decisión de escuchar a todos, a todos, no a un grupo, como hizo López Obrador a mano alzada con sus aplaudidores. No, aquí se le tomó la consideración a todos y hubo quienes dijeron no nos vayamos a paro. Pero la gran mayoría, la gran mayoría lo aceptó. Regreso de inmediato y les cuento. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos. Martes, martes 3 de septiembre. Esta es la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Y bueno, pues bienvenidos todos. Tomen asiento. Vamos a platicar de este paso que da trabajadores del Poder Judicial, específicamente los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia. Ellos son los que toman la determinación también de ya irse a este paro en solidaridad a sus compañeros que han estado en paro desde hace dos semanas. Les leo la nota. Es interesante. Se suman trabajadores de la Corte al paro del Poder Judicial. Gana el sí al paro de trabajadores y aún así hay algunas voces como la de Sánchez Cordero que dicen que esto es muy delicado. Los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron este lunes en una elección democrática que ustedes vieron, en su mayoría a favor de sumarse al paro de labores y bueno, ser parte de estas protestas que se han venido dando desde hace dos semanas por trabajadores del Poder Judicial en diferentes estados de la República y diferentes niveles. Están a nada de que la reforma sea votada y sin embargo la lucha continúa. En una votación que comenzó a cerca de la una de la tarde del día de ayer, el personal se formó en una fila al interior de las instalaciones del edificio sede para hacer su elección y avalaron el paro de labores con 1951 votos a favor contra 116 en contra y 5 abstenciones. Seguramente los que llevaba Lenny Abatres ese día. Olga Sánchez Cordero, quien hoy es legisladora, afirmó más temprano que es muy delicado que el Poder Judicial se declare en paro indefinido. Después de que sus asesores le informaron por WhatsApp que se había votado a favor del paro de la Suprema Corte. El Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho confirmó que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de zumbarse a la suspensión de labores con motivo de la reforma judicial, la cual se tiene previsto que se discuta hoy, hoy en la Cámara de Diputados. Desde el pasado 19 de agosto, recordemos, trabajadores del Poder Judicial comenzaron el paro de labores a nivel nacional para mostrarse en corta de la reforma judicial y se han convertido desde entonces en la verdadera oposición a López Obrador. Es impresionante cómo cambió el rol de la oposición. Es impresionante. Hoy tienes a otros actores siendo una oposición fuerte, firme. Poder Judicial y ahora los estudiantes. ¡Qué increíble! Posteriormente a esta votación, jueces y magistrados, después de someterlo a una votación, se incorporaron a la suspensión de actividades. Pues sí. Si ya no hay empleados, pues los jueces y magistrados dicen, pues tenemos que parar labores. Y esto fue a partir de las siguientes semanas, como se fue dando el crecimiento de las manifestaciones. Y sí han realizado manifestaciones en diferentes plazas, en diferentes edificios, en diferentes momentos que han sido bastante interesantes, principalmente las que llegaron a los foros donde Morena intentaba, bueno, los diputados intentaban abrir la discusión sobre esta reforma. Discusión que era completamente estéril, porque al final de cuentas ellos mismos lo decían. Pase lo que pase aquí, a la reforma no le vamos a modificar nada. El jueves 29 de agosto, el Pleno de la Suprema Corte votó a favor de suspender las sesiones como una muestra de apoyo a los trabajadores que protestan a nivel nacional. Y para el día siguiente lo que vimos fue a los ministros caminando inclusive en la calle con los trabajadores para cerrar este domingo, este domingo que se celebró la famosa marcha, la marcha del primero de septiembre desde el Ángel de la Independencia al Senado de la República, en donde vimos a algunos de los ministros y exministros caminando con los estudiantes. Bueno, en tanto una jueza del Estado de Morelos y otro de Chiapas, recordemos, no se pierdan el podcast, vamos a platicar. Ah, no, ya platicé anoche de ella. Perdón, estoy idiota. Anoche platicé sobre esta paliza que les da jurídicamente y que sí los puso como en desbalance, aunque a ellos les vale completamente gorro y se ponen en desacato. Lo vimos con el Tren Maya, tres veces les dijeron que suspendieran y les valió, siguieron destruyendo la selva. Les encanta estar en desacato, no lo respetan, pero además creen que esta mayoría les da opción de hacer lo que se les pegue la gana. Y Monreal la verdad es que son unos argumentos, wow, brutalmente desquiciados. Bueno, y no se diga con el resto de los legisladores que hasta juicio político y a la cárcel quieren mandar a estos dos jueces por haber hecho suspensión provisional. Bueno, así estuvo entonces. Se determinó si la boleta, déjenme ver si encuentro la boleta, déjenme ver si encuentro la boleta. Ahí está, miren, la boleta. Tiene en pantalla la boleta que se usó, dice decisión sobre si el colegio sí se suma o no a la suspensión de actividades como protesta y nada más tenías que marcar sí y no. Y tenía un número arriba. Listo. Bueno, pues ahí está una de las boletas, sí. Y me llama la atención algo en esa mano donde se tomaron la fotografía. Vean la cantidad de tatuajes que tiene, pero está de traje. Y la mujer tiene diferentes colores de viña. ¿Cómo ha cambiado el mundo? En otros tiempos eso hubiera sido una cuestión para horrorizar a la sociedad, pero la sociedad ha cambiado. La verdad es que la sociedad ha cambiado y hoy un juez puede estar así lleno de tatuajes y no por eso tenga que ser menos eficiente su trabajo. Vamos a ver, tenía en imágenes, vamos a ver la votación. Déjenme ponerles el momento de la votación. Ahí tengo en la pantalla el momento de la votación. Así van pasando a la urna. Quiero decirles que se transmitió en vivo. Las cámaras que ven ustedes al fondo, son del canal judicial. Usted pudo haber seguido en vivo esta transmisión. Inédito, ¿eh? Transparente totalmente. Transparente a nadie los está obligando. Tomaban la boleta, votaban. Y bueno, ahí está el recuento. Hubo 116 en contra. Y se manifestaron también. Y se respeta su voto. Insisto, los tiempos hasta para la protesta han cambiado. Y hay niveles, hay niveles de protesta. La verdad es que nada que ver con lo gandallas que son los cuadros de Morena. Esa es la palabra para diferentes actores de Morena que se comportan de una manera terrible, como el diputado Luna, aquel que llevó a Maussan a la cámara con los extraterrestres, ¿recuerdan? Bueno, él es el que está promoviendo la denuncia en contra de los jueces que otorgaron las suspensiones provisionales. Aquí tengo otro video del momento en que se está votando. Vamos a verlo. Bueno, pues ahí están. Fuerte, muy fuerte, sí. Sí, porque estamos hablando de que en automático ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a par. Fuerte por todo lo que implica en procesos que se van a ver afectados, detenidos. Fuerte porque sí es un mensaje ya de otra índole. Interesante porque no son los ministros como para que de pronto acusen a Norma Piña. Es que Norma Piña fue la... No. Dicen los trabajadores, oigan, todos nuestros compañeros están en paro, solamente nosotros no. Creo que es el momento también de mostrar esta solidaridad. Porque al final de cuentas, de todos modos, si no lo hacen y no salen y se manifiestan, de todos modos el asunto es que están muy avanzados ya el asunto de la reforma. Entonces, pues es mejor salir a luchar que estar esperando que te corten la cabeza. Mejor que... Es mejor morir de pie que de rodillas. Es mejor morir luchando que esperando ahí que te alcance la extinción sin hacer nada. Digo, al menos yo no lo podría aceptar. Hay que... Si te toca perder, que te toca perder luchando. Porque en una de esas, en la lucha, se lograría algo. Sí, sí existe. Sí existe la posibilidad. Vuelvo a insistir. Va a pasar hoy. Hoy seguramente en el Congreso va a pasar. Seguramente hoy se van a atascar, se van a despachar con la cucharota los diputados. Pero falta que vayan al Senado. Y me va a llamar mucho la atención que por uno esté detenida la reforma. Por uno. Sería muy interesante. Muy, muy interesante. Y no pasa la reforma. Un solo mexicano. Miserables aquellos dos que se fueron y con los argumentos que han presentado de verdad. Ojalá, ojalá y les vaya bien. Pero son los primeros que les va a ir mal. Y no porque uno se los desee. Porque así son en Morena. Si nomás vean al baboso de Fernández Noroña rogando la última vez. No, no se tienen respeto ni entre ellos, ni se cumplen entre ellos. Y son a los primeros que van a usar y luego los van a desechar. Y si no, ahí está el clavarista este que traicionó en Yucatán. ¿Cuántos de ellos han valido sorbete? Y ahí van a entregarlas. Y terminan usándolos. Y terminan exhibiéndolos. Y ni siquiera les dan nada. Es el propio Monreal. Nada más veamos. ¿Cuánto berrinche hizo? Hoy sí está entregadísimo. Insisto, lo dije en otro podcast. Monreal cree que lo van a hacer presidente después de Claudia Sheinbaum. Está estúpido. Si están preparando para que sea el hijo de López Obrador. Dios nos libre. Pero así van. Van en esa consigna. En fin. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Bien por el... Por la Suprema Corte. Bien por los trabajadores de la Corte. Que se van a paro. Que terminaron también sumarse. No hay este... No hay una lucha que no se pueda... Que no se pueda combatir sin fe. Y ellos tienen mucha fe. Tienen mucha fe en lo que están haciendo porque tienen la razón. Porque no están luchando por cosas banales. Están luchando por su trabajo. Por su vida laboral. Es una lucha justa. Es una causa justa. Y luchar por las causas justas. Es tener grandeza. Así que bien por los trabajadores de la Suprema Corte. Y en automático. En automático entonces. Los ministros están ya en suspensión. En automático. Ni modo de que se pongan a sesionar solitos. En una de esas digo. Lo hacen para cubrir el tema. Pero... Para cubrir las formas. Pero... Sí veremos que se van a reunir y todo. Pero faltan quien levante las actas. Quien haga esto. Quien haga el otro. Está detenido por completo. La Suprema Corte. En fin. Bueno pues yo lo dejo hasta aquí. Vamos a ver el día de hoy. En que termina lo de la reforma. Vamos a ver como... ¿Cómo lograron brincar jurídicamente las suspensiones provisionales? ¿Cómo fueron tan burdos para estar en desacato? Y la argumentación que van a utilizar para la misma. Veamos. Veamos como procede el día de hoy. Y no dejemos de acompañar esta lucha. Por cierto. Ayer dejaron a los jóvenes en la puerta del Congreso. Hasta altas horas de la noche. Y nunca los quisieron recibir. Cuando López Obrador el domingo dijo en su informe. Que fue un gobierno de puertas abiertas. Que nunca se divorció del pueblo. Eso dijo López Obrador en su informe. Ayer los estudiantes no fueron recibidos. Los trataron como una basura. Basura a todos los que estaban adentro. En fin. Regreso con un siguiente podcast. Nos vemos en un próximo video. Gracias a todos. Suscríbase al canal. Dele click a la campanita. Comparte el video. Comente el video. Dele like o dislike. Y gracias. Gracias por sus aportaciones. De verdad gracias. Lo valoramos mucho. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.